Sadhguru, estoy constantemente apenado entre mis colegas senior, que son cirujanos extremadamente hábiles. Sadhguru, en el corazón hay algunos procedimientos que son realizados por muy pocas personas. En este planeta, daré un ejemplo. Yo hago una operación llamada endarteroctomía pulmonar. Son los coágulos de la sangre de la pierna que se van a las arterias pulmonares y obstruyen todas las arterias. Entonces, hace 20 o 25 años no había cura para esto. Y una vez que te diagnosticaban, estabas destinado a morir en menos de un año. Hoy en día, a las personas que están con oxígeno en casa durante dos años, tres años, les haces la operación y pueden volver a hacer paracaidismo o pueden ir a bucear. Ese es el efecto transformador. Pero solo hay 50 cirujanos, menos de 50 cirujanos en este mundo, que pueden operar. Y así, tenemos a algunos de mis colegas que son cirujanos extremadamente talentosos. Están en sus 50 años ahora. Y algunos hablan constantemente sobre la jubilación. Especialmente un cirujano que es extremadamente talentoso, que puede reparar cualquier válvula dañada. Es soltero. No tiene otros compromisos. Y día por medio habla de ir a Banaras o algún lado y jubilarse. Y sigo diciéndole que Dios no lo creó para jubilarse y meditar. Él tiene que estar arreglando todos estos problemas. Así que, Él me da una extensión cada seis meses, Guruji. Entonces, al cabo de seis meses, empieza el palabrerío habitual. Habla sobre jubilación. Y todo el mundo se deprime en el hospital. Entonces, ¿cómo lidias con este tipo de personas? Debes darle un año sabático conmigo. Sí. Porque la necesidad o la idea de jubilarse entra en la mente de cualquiera por la monotonía de lo que hace, sea lo que sea. Alguien más puede pensar que es una gran cosa, pero en tu experiencia, en algún lugar, se está volviendo monótono o estancado. El estancamiento es algo que la inteligencia humana y el sistema humano no pueden soportar. Y la mayoría de las dolencias se deben al estancamiento. Estancamiento de la vida. Pueden estar obteniendo su, ya sabes, promoción de una vez cada tres años. Pueden estar ganando un poco más de dinero. Todas estas cosas pueden estar sucediendo, pero en algún lugar experiencialmente hay un estancamiento que podría ser una causa importante para muchas de las dolencias complejas que las personas fabrican dentro de sus sistemas. Cuanto más complejas se vuelven, tú intentas crear cirujanos más talentosos. Estoy diciendo, estamos fabricando los problemas, estamos tratando de fabricar una solución. Creo que a medida que ofrecemos soluciones y las personas que ya se metieron en problemas necesitan soluciones, pero es muy importante que enseñemos a la gente a evitar crear estos problemas. Donde en lugar de 50, tengas que producir 5.000 cirujanos expertos para atender a toda esta gente que se autoayuda hacia la enfermedad. Así que yo diría que un cirujano que tenga cierta capacidad y que haya trabajado a lo largo de su vida, si quiere explorar algo de su propia naturaleza, eso será lo mejor que puede hacer. Porque no es un hombre sin compromiso ni capacidad. Cuando la capacidad y el compromiso están ahí, no debes hacerlo pasar por el palabrerío y destruir esa posibilidad. Es importante que explore algo de su propia naturaleza, lo que le hará. No sabemos qué se le ocurrirá. Ni siquiera puedes estimar lo que se le ocurrirá. Creo que un año sabático es bueno. Puede que se le ocurra algo que tú no pensabas posible. Transmitiré tu mensaje, Sadhguru. Estoy seguro de que está viendo este programa.